Y para platicar de este y otros temas, me da gusto saludar a la senadora Blanca Piña, senadora integrante del grupo parlamentario de Morena, una mujer activa, de verdad, una maestra de verdad que no la vemos pagar ni fines de semana, toda la semana, créanme, la vemos activa. De verdad, no porque esté aquí le voy a echar flores ni lo absoluto, de verdad, hay que reconocer el trabajo de cada quien. Mis respetos y reconocimiento para la senadora Blanca Piña, me da gusto saludarla. Senadora, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida. Buenos días, Pepe, pues muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos a la orden. Senadora, ¿cree que este tema agroalimentario encontrará alivio en el T-MEC? Mira. ¿Dónde está el problema esta crisis que se ve ahorita en nuestro país? Bueno, primero hay que... Así es, primero hay que... Bueno, buenos días a todos. Primero hay que recordar que el Telecán, que nace en 1994, pues en su desarrollo no da grandes resultados a México, específicamente al campo. Me han preguntado que entonces si nosotros, o yo, en este caso tu servidora, no estuvo muy de acuerdo en el Telecán en aquella ocasión, entonces, ¿por qué ahora sí aprobamos y pensamos que el T-MEC va a dar resultados en cuanto al desarrollo y la reactivación de la economía en México? Y bueno, yo lo que contesto es que, a ver, es difícil desconectarnos con los países con los cuales, en este caso Estados Unidos principalmente, que tenemos una relación muy estrecha. Ustedes bien saben que el 80% dependemos económicamente hablando de Estados Unidos. Importamos, exportamos, y entonces somos el país que estamos pues a un lado de Estados Unidos, nos unen varias cosas, una relación muy estrecha de hace muchos años. No puede uno deslindarse completamente de su relación, de esta relación bilateral. El T-MEC es un contrato o un acuerdo entre tres países, pero ahora lo que pudiera cambiar es la conducción, porque tenemos un presidente que no es un neoliberal. Y nuestro presidente está buscando las formas de reactivar la economía, está buscando alternativas, por eso lo de Pemex, por eso lo del Tren Maya, y ahora con esta firma de este tratado, él está buscando las mejores formas para que el desarrollo de México se acelere. Desgraciadamente, pues ve la situación del COVID que nos está atrasando económicamente. Desgraciadamente nos tocó este periodo tan difícil, pero aún así consideramos que ya en la entrada del T-MEC se pudieran buscar alternativas para que se vaya reactivando la economía. No es fácil, no es fácil, porque, pues, tú bien sabes, la política del país del norte, ¿sí?, siempre está pensando en su beneficio. Entonces, la verdad es que, aunque el T-MEC, yo tengo un poco de duda, ¿sí?, de que vaya a suceder lo mismo que pasó con el Telecán, que verdaderamente, pues, nos atrasó. Bueno, digo, esta es mi apreciación, y si volteamos a ver al campo, pues, quedó casi en total abandono. Hoy, yo creo que se tienen que buscar alternativas para que el T-MEC realmente nos dé resultados positivos. Y mi opinión positiva, con la conducción de nuestro presidente, que él sí está preocupado por el desarrollo del país. ¿Cree entonces que esta crisis, valga sanitaria, que trajo crisis económica y demás, y, por supuesto, crisis en el tema agrícola, el T-MEC lo venga a aliviar un poquito en nuestro país? Pues, yo creo que esto depende, ¿no?, depende de las negociaciones que se hagan. Por ejemplo, yo personalmente defendí mucho que no se aplicara el UPON-91, que no se privatizaran. Dentro del tratado del T-MEC está un capítulo, que me parece que es el capítulo 81, donde el T-MEC venía con la intención de apropiarse de nuestra semilla nativa, patentizar nuestra semilla nativa. UPON-91 que... Eso no se permitió, ¿verdad? No, no se permitió. O sea, entonces, cuando tú ves eso, la verdad, uno piensa, bueno, el presidente está en todo, ¿no? No podemos permitir que se privatice la semilla, nuestras semillas nativas, porque son propiedad de México y porque, además, los campesinos, imagínate, no nos lo perdonarían. Entonces, cuando vemos esa actitud del presidente, tenemos la esperanza de que, así como se salvó este capítulo, pues se reactiven en otras cuestiones, como por ejemplo la cuestión del empleo, ¿sí? La finalidad es que se genere, que si las empresas vienen a invertir a nuestro país, se genere empleo, pero un empleo bien remunerado, ¿sí? No se trata de que vengan las transnacionales como en el periodo del Telecán y que vengan aquí a imponer sus condiciones, ¿sí? Nosotros queremos lo contrario, ¿sí? Si vienen a invertir, pues México tiene que poner sus condiciones, porque vienen a nuestro país y yo creo que ya se acabó el tiempo del saqueo, o por lo menos pensamos que no lo vamos a permitir. Senadora, un tema de verdad interesante y que, por supuesto, más adelante me gustaría seguir tocando este y otros temas, si usted nos lo permite, y su agenda, porque, desde luego, en sí también lo permite. Senadora, otro tema por allí. ¿Qué hemos visto ya en estos tiempos próximos, en este próximo proceso electoral del 2021? Vemos que en los partidos políticos ya hay aspirantes, ya hay algunos interesados en buscarle alguna candidatura. ¿Hay piso parejo en el partido, en este caso Morena? Bueno, yo te voy a decir. Nuestro partido Morena tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene su estatuto y tiene sus procesos. Aunque varios interesados o compañeros o compañeras anden haciendo yo su luchita porque tienen su corazoncito, tienen el derecho de aspirar, ¿no? Pero se tendrán que sujetar a los lineamientos de nuestro partido. Nuestro partido es un partido político. Estamos ahorita tratando de reestructurarlo, de encaminarlo hacia el rumbo de la institucionalidad. Estaba un poco desequilibrado por los... Se vinieron los cambios muy rápidos en el 2018. Mucha gente salió, salió como tu servidora, que yo era secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo de Morena Estatal. Entonces, pues me fui a la senaduría y todos esos lugares se quedaron vacíos. Entonces, no hubo tiempo de reestructurar por las cuestiones electorales. No hubo tiempo. Entonces, todo eso lo estamos ahorita recomponiendo, ¿verdad? Pero, como todos tienen sus aspiraciones y tienen su derecho, tendrán que sujetarse a nuestro estatuto, a los procesos que marca nuestro estatuto, para que puedan contenderlo. ¿Se refiere a reestructurar la infraestructura en dirección o también hay que modificar los principios y estatutos del partido? Bueno, modificar no, porque ya existen, ¿sí? Tendrán que respetarse. O sea, me refiero cuando digo reestructurar es porque, por lo que te estoy diciendo, que mucha gente salió de carteras importantes, todos esos lugares se quedaron vacíos. Entonces, no hay, en muchos estados, los comités ejecutivos no están completos. Incluso los... Hace falta integrantes, hace falta... Así es, los consejos estatales están, les hace falta, se fue gente. ¿Qué pasa? La misma gente que quedó, o sea, con la misma gente que quedó, solamente como reordenar. No hay nombramientos ahorita, no hay nuevas carteras, no hay... Me refiero a la reestructuración en el sentido de que vamos a ver cuánto nos quedó de nuestro partido, ¿sí? Para reencauzarlo y que las decisiones se tomen apegadas al estatuto con la poca gente o mucha que haya quedado. Aquí no va a haber que valga carga hacia un... algún candidato, sino lo que buscan es que sea los estatutos, o que se rija todo conforme a los estatutos. Así es, o sea, nosotros estamos pugnando, estamos luchando y estamos tratando de convencer a los compañeros o compañeras que tengan aspiraciones que se sujeten al alineamiento de nuestro partido, porque así debe de ser. Si queremos hacer una política diferente, tenemos que empezar por las... el eslogan de nuestro partido que dice no mentir, no robar y no traicionar. Entonces, sujetos a esos principios, tenemos que caminar. ¿Cree que en estos momentos no se esté haciendo? Pues yo espero que no, la verdad me decepcionaría mucho si se estuviera haciendo. ¿No conoce de algún caso así de que tenga carga? Bueno, yo creo que cada quien hace su lucha, en eso estoy convencida. Mira, es respetable, ¿no? Yo hace días dije, pues si alguien está haciendo ya una campaña abierta y pues se vislumbra como que es una cuestión de intereses personales. Yo creo que ahorita no estamos en esos tiempos. Yo le... me han preguntado muchas veces que si como estoy yo, yo les digo que pues estoy esperando los tiempos. Entonces, ahorita a mí, mi prioridad es ayudarle al presidente con la transformación del país. Eso sobre todo ve Michoacán como está. Estamos buscando la forma de... buscar alternativas para que se empiece a ver la transformación. Es complicado ahorita con el COVID, no se puede uno mover mucho, pero sin embargo no hemos dejado de trabajar. Así es de que los compañeros o compañeras que anden haciendo ya su campaña, pues el pueblo que se los castigue, ¿no? El pueblo que les... que vea, porque en fin de cuentas, creo que, como dijo el presidente, al pueblo ya no se lo hacen tonto, ¿sí? Yo creo que el pueblo está viendo el trabajo de cada quien y el pueblo decidirá. Senadora, las candidaturas se van a elegir a través de encuesta, de un voto en sí. Bueno, a ver, la forma de cómo se van a elegir las candidaturas, nuevamente repito, se tiene que sujetar. El partido tiene varias formas de elegir a sus candidatos. Uno de ellos es la tómbola, la lamentada tómbola que dice en sí. Otro proceso es la encuesta y el otro es que el Consejo Estatal va a elegir a sus candidatos. ¿Por qué? ¿De quién está compuesto el Consejo? El Consejo está compuesto por gente de diferentes regiones de nuestro Estado. Entonces, pues ellos observan, ¿no? La gente más... los mejores hombres y las mejores mujeres. Tenemos ese principio en Morena de que queremos que ellos sean los representantes populares, los mejores. ¿Todos estos, valga estas prácticas, se van a llevar a cabo? ¿La tómbola y demás? Estamos esperando que el Comité Ejecutivo Nacional... Lo que quieren hacer es que se haga de manera democrática. Sí, claro. Lo más democrático. Sí, 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 claro, por supuesto. Y vamos a defender esa posición. Yo he sido una ardua defensora de los procesos democráticos. Creo que tiene que ser... democrático quiere decir que tenemos que sujetarnos a los llamamientos de nuestro partido. El Comité... perdón, la Comisión de Elecciones Nacional nos tiene que dar indicaciones de cómo nos vamos a elegir, cómo vamos a elegir a nuestros candidatos, pero supongo que tiene que ser sujeto a los estatutos de nuestro partido. Y de ahí no debemos movernos. Senadora. La senadora, o en la senadora Blanca Piña, ¿hay aspiraciones por ser candidata a la gubernatura del Estado? Mira, yo estoy esperando los tiempos. Lógicamente que... acuérdate que ahora sí se nos toma en cuenta por género. El partido determina si a Michoacán le toca... Se habla que le toca a una mujer. Bueno, en caso de que así sea, bueno, pues tendré que entrarle. Sí, o sea... Hay aspiraciones. Lo que pasa es que, ¿sabes? Que me puede, me duele mi Estado. Me preocupa mucho la situación de mi Estado. De ser candidata, de ser usted la elegida en un determinado momento, ¿cuáles serán sus principales ejes para su candidatura? La verdad, la pobreza y la educación. Desde luego, la inseguridad que estamos viviendo, ¿verdad? Pero como dice nuestro presidente, cuando hay que comer, y cuando hay trabajo, y cuando hay justicia, y cuando hay lo que la gente necesita para su bienestar, lo demás viene por añadidura. Senadora, para combatir, desde mi muy personal punto de vista, la pobreza, para combatir todos los temas, se tiene que combatir la corrupción. El Estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en corrupción. ¿Sí le preocupa a usted el tema de corrupción? Por supuesto, porque además, no solamente me preocupa, hemos estado denunciando la corrupción. Acuérdate que fue uno de los postulados principales de la campaña de la Cuarta Transformación, hoy de nuestro presidente, el combate a la corrupción. Sí, efectivamente, la corrupción es un cáncer que el próximo gobernador o gobernadora en el Estado tiene que ponerle especial atención a este asunto, entre todas las cosas que tenemos que componer. Michoacán necesita mucha atención, Michoacán necesita mucha responsabilidad, mucho empeño, y pues si a mí me tocara, lo haría, porque además yo estoy acostumbrada a trabajar, tengo 35 años en el activismo social y preocupada precisamente por el bienestar de los michoacanos y de las michoacanas. En esta administración, senadora, yo estoy seguro que lo sabe, el resto de políticos, de funcionarios que encabezan esta administración, no tenían dónde vivir, rentaban, al inicio de la administración. El día de hoy, viven en propiedades con un valor superior a los 15 millones de pesos. Desde ahí, se ve la corrupción. Y le puedo dar nombres, le puedo señalar de quién estoy hablando. Hay quien es el propio gobernador del Estado de Michoacán, que no tenía, bueno, ahorita no nos puede explicar cómo acumuló esa riqueza que tiene. Se le señala, se le habla de ranchos en diferentes lugares en el Estado de Michoacán. La compra de caballos que le cuesta más de 100 mil dólares cada uno y entre otras cosas. Y vemos un Estado en la pobreza, inseguridad, injusticias y demás. Hace falta, de verdad, alguien que venga pensando, y no no es pensando, sino que se preocupe y ocupe en mejorar las condiciones de vida de todos los michoacanos. Por supuesto. Así es, Pepe, así es. Es triste ver que verdaderamente tuvimos un gobierno, esto lo he dicho siempre, un gobierno muy despegado del pueblo. Si volteas a todas las áreas, pues no, no hay respuesta. Y la gente no lo dice cuando vamos a las comunidades en sinfín de necesidades y vemos efectivamente, yo lo he denunciado, yo he denunciado en el Senado, como aparte los trabajadores, como son tratados, son muy maltratados, los trabajadores de salud los dejaron sin empleo, cerca de 300 trabajadores dejaron a sus familias en la total indefensión económica y muchas cosas que habría que empezar a resolver. Yo espero, esta situación ya se está yendo y yo espero que el próximo o la próxima en verdad asuman esa responsabilidad tan grande porque el llegar a ser gobernador o gobernadora de Michoacán implica mucha, pero mucha responsabilidad y mucho compromiso. Y solamente una persona sensible, una persona que deja sus intereses particulares a un lado por atender los intereses de todos y de todas las necesidades de todos y de todas en el Estado, podrá resolver o ir resolviendo poco a poco con el apoyo del gobierno federal, con el apoyo de nuestro presidente, esta situación que vivimos tan mala, mala, lo que es la palabra, mala en Michoacán. Senadora, ¿algo más que agregar? Pues yo nada más les quiero decir que, a ver, los gobiernos no los hacemos solos. Yo siempre tengo el concepto de que el pueblo se tiene que involucrar porque además el pueblo pone y el pueblo quita. Siempre lo voy a decir y estoy convencida de eso. Invitarlos a que nos ayuden, a que nos apoyen, a que opinen, a que participen. La gente tiene voz, tiene voto y nosotros oídos abiertos a esas opiniones para ir caminando juntos. Yo los invito a que participen con la Cuarta Transformación porque la finalidad de la Cuarta Transformación es transformar para nuestro país, para beneficio de nuestro pueblo. Pues enhorabuena, enhorabuena y ojalá, ahí en este proceso interno del propio partido Morena, pues elijan al mejor y que represente a los michoacanos el mejor, un nuevo precandidato, posteriormente candidato y por supuesto ya como gobernador y que gane. El mejor. El mejor. Muchísimas, pero muchísimas gracias senadora. Gracias a ti Pepe. Por haber aceptado la invitación y hablarnos de esos temas de verdad que preocupan a todos, a todos los mexicanos y en este caso particular a los michoacanos que es el tema de, pues, el próximo proceso electoral. Le agradecemos a la senadora Blanca Piña Gudiño. Esta es su casa senadora. Muchas gracias. Y este es su espacio. Un abrazo a todos y a todos los que nos están viendo, a todos los auditores. Muchas gracias. Muchísimas gracias.